Para hoy en Conociendo el Territorio, les traemos uno de los sitios con más fuerza histórica de Sonzón, el Camino de Murringo. Por este sitio, miles de campesinos pasaron con los productos del campo a lomo de mula por más de 100 años. El Camino de Murringo está ubicado en la zona fría del municipio de Sonzón. Inicia en la vereda Manzanares Arriba, comenzando en el sector conocido como La Bodega. En promedio, desde la cabecera municipal hasta dicho punto, en vehículo hay 40 minutos. El Camino de Murringo es de resaltar que es el mejor camino de herradura en el oriente antioqueño, declarado por Cornare, y también debido a su contenido patrimonial. Anteriormente, hace más de 30 años, el Camino de Murringo llegaba hasta casi la zona urbana de Sonzón, pasando por la vereda Manzanares Arriba, posteriormente San Francisco, llegando hasta el río Arriba, y así la gente llegaba desde Murringo hasta Sonzón con sus mulas. Sacaban sus productos agrícolas por ahí, de hecho todavía, pero después de que se hizo la carretera hasta la vereda Manzanares Arriba, se acortó cierta distancia entre Manzanares y San Francisco, y ya digamos que se le quitó un tramo de ese camino, que hoy en día todavía existe, se hace, algunos campesinos lo utilizan, pero el principal va de la vereda Manzanares Arriba hasta Murringo. El Camino de Murringo tiene en su entorno el Bosque de Niebla, lo que brinda una gran riqueza paisajística a quienes deciden recorrerlo. Por ejemplo, el avistamiento de aves es una de las actividades a realizar. El Camino de Murringo es un referente patrimonial para el municipio de Sonzón, porque tiene más de 150 años de historia, lo elaboraron los mismos pobladores del corregimiento Río Verde de los Montes. Es una técnica de empedrado muy especial, la cual se ha ido conservando en el tiempo. Lastimosamente, pues en los últimos años ya hay menos personas que tienen el conocimiento de cómo recuperar este tipo de empedrado, pero realmente debido a su buena elaboración todavía se conserva gran parte. Tiene obras de drenaje, pues también muy bien elaboradas para evitar que se erosione y todavía pues está acomodada las piernas de una manera estratégica para que se conserve en el tiempo. Los diferentes operadores turísticos del municipio ya tienen establecidas varias opciones para recorrer el Camino de Murringo, que va desde horas hasta días. Tiene una posibilidad que es hacer un circuito, más o menos de dos días, una noche parando en la vereda Murringo y saliendo al municipio de Argelia. Otra opción cuando es de solo un día es hacer un recorrido entre la vereda Manzanares, saliendo por la vereda San Francisco, visitando el mirador, pues que es como la parte alta de la cordillera central y regresando pues por la vereda San Francisco. O en su defecto, yendo de Manzanares hasta el páramo, pues hasta la parte alta de la cordillera, regresando, visitando una cascada aquí al lado del camino y volviendo pues a Manzanares. El Camino de Murringo brinda la posibilidad de recorrer el ecosistema de Páramo, sin afectar las zonas altas con el tránsito de los turistas. El sendero, además de la belleza paisajística, habla de la riqueza patrimonial, cultural e histórica de Sonzón, otro de los tantos espacios por conocer en Sonzón. Entonces animarse pues como a salir de su casa, que reconozcan las veredas de Sonzón, que son muchas y que hay mucho realmente por conocer en el municipio, además pues de tanto paisaje y tanta biodiversidad que tenemos nosotros en Sonzón. Gracias. Gracias. Gracias.